¿Qué echas de menos de Barcelona y del Barça? Todo, en realidad todo, porque fueron mucho tiempo en un mismo lugar, la rutina, el día a día, el llegar a un vestuario que conocía de memoria, un centro de entrenamiento, la ciudad, mi manera de vivir, mi día a día, fue llegar acá y cambiar por completo todo, llegar a un lugar que para mí era todo nuevo, tanto la ciudad como el club, compañeros, vestuarios, y yo amaba la vida que yo daba en Barcelona, el club, y bueno, se extraña un poquito todo, pero eso no quiere decir que acá no esté bien, sino todo lo contrario, nada, esté muy bien, estamos felices, pero obviamente lo lindo se extraña siempre.